El marchenero Oliver Tobar presenta este viernes su nuevo libro, La Guardia del Sepulcro, editado por la Hermandad de la Soledad. El acto de presentación tendrá lugar la noche del 25 de marzo a las 9 en la Capilla de San Lorenzo, un lugar emblemático para la tropa romana que protagoniza esta obra, por ser allí el lugar donde los escoltas del Santo Entierro se engalanan cada Sábado Santo antes de su desfile procesional. Oliver, un enamorado de la historia y el patrimonio de Marchena, ya ha escrito varios libros en los que nos ha hablado del cine de nuestro pueblo, del papel de la policía local en el siglo XIX o de la biografía de vecinos ejemplares como el deportista Rafael López Ordoñez, entre otros trabajos de investigación. Ahora, con su nueva obra, el autor se sumerge en el mundo cofrade para desentrañar los secretos y curiosidades de la Hermandad del Sábado Santo Marchenero a través de una figura enigmática, la Guardia del Sepulcro, uno de los elementos de la singular comitiva que acompaña al santo yacente cada estación de penitencia y que representa a una guardia militar romana. Su misión, custodiar la tumba de Jesús por las calles de Marchena. Una imagen que ilustra la portada del libro y que es obra del autor, aficionado también a la fotografía. Además, su nuevo libro cuenta con un carácter benéfico, pues según ha anunciado el investigador Marchenero, parte de los beneficios de la venta de este libro se destinarán a apoyar la labor social de Cáritas.